Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones. Con el chef Ariel. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Fogones. Yo soy el chef Ariel Hermosillo. Y es un verdadero placer, un gusto, recibirlos en este inicio de semana. Oye, ¿qué tal las lluvias el día de ayer, eh? Y entier y etcétera, etcétera. Digo, parece que este temporal viene inclemente. Entonces hay que estar preparados. Pues mire, todo el tema tiene que ver con prevención, ¿ok? Entonces, bueno, ya nos dio la madre naturaleza un par de avisos de que viene un tanto enojada esta temporada. Entonces hay que prepararnos. Hay que tener todo bajo control para que no nos agarre de sorpresa. Pues a mí me da muchísimo gusto saludarlos. Porque pues hay mucho que platicar esta semana. Arranca el Mundial de Fútbol. Yo sé que la gran mayoría de la audiencia de este, de esta emisora, pues son mujeres. Pero ya hoy en día también a las mujeres les gusta el fútbol, como no. Y además el Mundial es el Mundial, ¿no? O sea, el Mundial envuelve a todo. Y además va a estar Perú en este Mundial. Entonces eso... Claro, pues hemos venido de rojo también. No, de verdad que se los digo, ¿eh? Es algo que nos ha emocionado mucho. Porque desde hace muchas justas anteriores se ha quedado así, ¡ay! En el límite, en el límite, ¿no? Y mira, digo, desafortunada o afortunadamente, pues a Perú le toca competir en una de las zonas, pues eso, más competidas del país. Y pues el tener de pronto que enfrentarte a países como Argentina o Brasil, pues eso ya lo complica un poco. Porque pareciera ser que de los... son cuatro lugares, ¿no? A nosotros nos toca con Francia. Pero en Conmebol son cuatro boletos al Mundial. A cuatro. Sí, ¿no? Cuatro. ¿Cinco? Cuatro y uno a repechaje. Exacto. Cuatro y uno a repechaje, cuatro y medio. Entonces, pues ya de entrada sabemos que dos ya están apartados, ¿no? Exacto. Brasil y Argentina. Entonces, son dos y medio que se tienen que jugar al resto de los países. Es muy difícil la eliminatoria nuestra. Sí, es. Muy difícil. Pero bueno, nos da muchísimo gusto. Pues ya empezamos sin querer a platicar de nada que ver con gastronomía, pero bueno, pues antes que nada es un programa cultural y el fútbol también es cultura, ¿cómo no? Pues hoy vamos a hablar de la cocina peruana y del Perú en sí como destino turístico, que eso está fabuloso. Y bueno, voy a presentar a nuestros invitados de este mediodía. Tenemos en primera instancia, si lo pronuncio mal me dices, a Angela Díaz. Sí, está muy bien, Ariel. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Especialista en todo el tema que tiene que ver con turismo para Perú, ¿no? Sí, en realidad promocionamos Perú a niveles del extranjero y yo me encargo específicamente de la promoción aquí en México. Hola, ¿estás de planta aquí? No, estoy en Lima, pero estoy con todos los operadores aquí de México. Buenísimo, pues bienvenida. Gracias. Angela, mucho que platicar, Entre Fogones es un programa que promueve mucho el turismo. Sí, bueno. Y bueno, pues por eso nos ha caído de maravilla. Y luego además tenemos a el chef Juan Andrés Ugaz. Ugaz, sí. Ugaz, sí. Muy bien, ¿cómo estás Juan Andrés? Muy bien, contento. La segunda vez que vengo acá a México, acabo de estar en un mercado, de hecho he comido birria, estuve con un panadero que me mostró el birote y ya tengo un nuevo amigo panadero porque yo soy panadero también, de hecho me dedico mucho a la panadería en Lima. Bueno, pues mira, y a mí me encanta la panadería, entonces... Ahí estamos. Bienvenidos a su casa, Entre Fogones. Qué gusto tenerlos por acá. Primero díganme así brevemente, en un minutito, qué los trae por Tierras Tapatías. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el recibimiento. Estamos aquí para promocionar Perú en dos eventos puntuales que vamos a realizar el día de mañana. Tenemos una rueda de negocios en la que van a participar todo el empresariado turístico de Guadalajara. Estamos llegando con una delegación de 15 empresarios peruanos que van a mostrar lo mejor de la oferta peruana en tanto temas como naturaleza, aventura, gastronomía, mucho tema de aventura también, para que vean que Perú es un país diverso, ¿no? Pues increíble, bienvenidos. Qué bueno, seguramente será una sesión muy intensa, pero bueno, pues muy productiva también. Exacto. Porque el turista mexicano le gusta ir a conocer nuevos destinos y creo que de un tiempo para acá, de algunos años, se ha diversificado. Ya no solamente es la parte de Estados Unidos y de Europa, que por años fue como... Pues primero Estados Unidos por ser país vecino y Europa como una cuestión aspiracional, pero no, ya vemos que cada vez es más común. También, bueno, pues estamos en un entorno más global y ya hay más acceso a la información y entonces ya conocemos más atractivos que resultan eso, ¿no? Algo que llama poderosamente la atención del turista y, bueno, pues a través de los operadores pues se puede lograr todo esto, ¿no? Sí, justamente comentarte, decir rapidito que nosotros estamos recibiendo muchas visitas de mexicanos, por eso es que hemos priorizado el destino en Perú para poder promocionarlo, pero contentísimos porque el crecimiento de turistas mexicanos hacia Perú ha crecido en 23% en lo que va de este año. Fíjate, ya acabamos de iniciar el programa y ya nos habló Marisela Marrón que nos comenta que en un mes, dice, en un mes me voy a Lima. Mira, ¿qué lugares debo conocer y qué comer? Pues ahorita más adelantito Marisela, para que no pierdas detalle del programa, estés al pendiente con nosotros y que te puedan, este, tanto Juan Andrés como Ángela te puedan hacer algunas recomendaciones. Y Leti Rivas, este, nos pidió una receta de la cochinita pibil con muchísimo gusto, si el tiempo nos lo permite, este, la vamos a dar. Hoy, la verdad, preferimos darle todo el espacio posible, bueno, pues hablar de Perú. Y bueno, Juan Andrés, ¿qué te pareció la birria? Muy rica, lo comentaba con un amigo que ha vivido muchos años en el Perú, él es mexicano, de hecho le mandé una foto y me decía, algo muy curioso, a mí me hace acordar de la comida de Piura, me decía, que es el norte nuestro, este chico es mexicano, y de verdad, porque la carne en Piura es carne aliñada y es media crocante como la birria. Y yo creo que esa, tú comentabas, la visita del mexicano a Perú, también porque nos parecemos mucho, o sea, no siendo idénticos, tenemos muchos elementos en común y eso también es atractivo, o sea, constatar una cocina que todavía se mantiene en las regiones, donde la mujer todavía es importante para la tradición, para la transmisión, mercados, acabo de estar en un mercado, lugares donde la gente puede comer en la calle, y tú ves que hay una población que vive enamorada de su cocina y eso pasa en el Perú. Entonces son elementos, sin ser idénticos a lo que hoy, que también genera eso de querer conocer un lugar. Mi trabajo acá, y de hecho que vengo también con Pro Perú, como me ha tocado viajar, es contar el Perú, pero desde la cocina. Mañana vamos a hacer preparaciones y que tienen que ver con contar destinos, porque yo creo que pasa también aquí en México, las cocinas nuestras tienen muchos elementos con los cuales podemos narrar, no solamente la historia de algún episodio de nuestros países, sino también moverte geográficamente sin moverte del plato, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, la gente va a comer mañana, vamos a preparar algunos platos que te los puedo ir contando, y la idea es de que se pueda contar y promocionar el destino, porque eso lo vas a encontrar ahí. De hecho, vamos a recibirlos con Pisco Sour, que el pisco es un destilado peruano con el cual nosotros celebramos, y digamos, es súper importante para el inicio incluso de las actividades que tenemos, y vamos a preparar un pisco sour y un cóctel de alabaga rovina a base de pisco. Uy, ¿y el pisco ahí lo traen? Porque no lo veo, ¿eh? Ah, sí, yo sé que las chicas lo iban a traer. Aquí está la representante. Oye, pues qué interesante, qué padre. Esa parte de conocer un destino a través de su gastronomía, a través de la cocina, como propiamente lo mencionas, es un básico elemental que ha vuelto nuevamente a estar de moda, qué bueno. La cocina de mercado, ¿no? Eso, tú como experto de la gastronomía, pues obviamente dices, voy a ir a un destino fuera de mi país, o incluso dentro del mismo país, alguna ciudad, algo que no conozco, es empezar por el mercado, ¿no? Totalmente. Por la cocina de la calle, para conocerlo. Y entonces el poder transportarnos a algún destino, a través de la cocina, a través de platillos, y conocer la historia del mismo, porque resulta que este y entonces las señoras, y así. Bueno, pues resulta maravilloso porque ya conoces la mitad del destino, ya nomás te falta estar ahí para vivir la experiencia completa. Cosa que no te pasa en un supermercado, o sea, en un mercado tu comercio. Ahorita, yo estuve en un mercado, de hecho, mañana vamos a hacerlo en el hotel. ¿Sí? ¿En un hotel? Sí. ¿En un hotel? Bueno, y la chef que es de acá, Penelope, me llevó al mercado y hemos comido, hemos visto, y uno, inevitablemente, para poder explicarse, incluso, empiezas a comparar con, esto se parece a la yuca, y era como un poco el yacón, y de pronto empiezas a ver eso, los panes, en fin, ¿no? En nuestro caso, hemos visto, pues, que cada vez más gente viaja a nuestro país por el tema gastronómico, pero, uno, porque es rico y un poco elegante, que yo lo diga, en realidad, pero sobre todo porque pueden entender mejor a la gente desde la cocina. En el Perú tú puedes entender el Perú desde la cocina, y no te estoy exagerando. Me queda clarísimo, yo soy fan de la cocina peruana. Ahorita nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Regresando, justamente, me gustaría que platicáramos un poquito de eso, que nos adentráramos a través del radio, que eso representa todavía un reto mucho mayor, poder transportarnos culinariamente hacia el Perú. ¿Les parece? Genial. Vamos a la pausa, estamos entre fogones, no se vayan. Ya estamos de regreso entre fogones, que bueno que siguen con nosotros. Te quiero recordar nuestros números telefónicos para que te comuniques con nosotros. 31-22-1190-3647-1883, o nos puedes enviar un Watts al 3310-190712, que por cierto ni he puesto la pantalla del Watts, quién sabe si nos han estado, sí, lógicamente, que ya tengo algunos mensajes rezagados, que ahorita nos ponemos al corriente. Mi estimadísimo Juan Andrés, ya no se me olvidó, ya tengo la corriente, ya no se me olvidó. ¿La cocina peruana está de moda? Mira, es, a mí me da miedo decir que está de moda, porque las modas pasan, ¿no? Pero lo que sí podríamos hablar es que los peruanos hemos perdido esa vergüenza tan latinoamericana de mostrar lo nuestro, y cuando perdimos eso, empezamos a mostrar, hemos visto que hemos tenido muy buenos resultados. La cocina peruana que vamos a presentar el día de mañana, y que presentamos cuando viajamos, y la que conoce el mundo, es una cocina de nuestras casas, de nuestra abuela, de nuestra madre, tía, mercado. No, mi generación, en realidad, no de flojos, no hemos inventado una nueva cocina. Nuestra generación lo que más ha hecho es mostrar esa cocina. Entonces, ahora notamos que los peruanos se sienten mucho más orgullosos de la cocina que siempre la tuvimos. Mis hijos, les gusta la cocina, nos da mucha tranquilidad el hecho de ver, pues, de que hay generaciones que ya están en eso. Yo hablo con mi esposa por teléfono, y le digo, ¿cómo están los chicos? Se me dice, mira, Juan ya come ají. Y para nosotros, ese indicador es como marcar en la pared el crecimiento. Entonces, siempre he estado tan fuerte en metido en la cocina, y por muchos años, nosotros no la mostrábamos. Yo cuando estudié cocina, no nos enseñaban cocina peruana en la escuela de cocina. Eso ha cambiado, felizmente. Paréntesis, tampoco pasa aquí, ¿eh? ¿Ves? O sea, eso también ya es un tema muy reciente, o sea, irónicamente, a los chicos no les enseñaban cocina mexicana, y tú dices... Imagínate, claro. ¿Cómo, no? Es un absurdo. Pero ahora ya yo creo que los primeros que pusimos en valor la cocina peruana fuimos los peruanos, y empezamos a mostrar, empezamos a registrar, se generaron diálogos que probablemente no habían antes entre las distintas generaciones por un bien que es la cocina. Es uno de los elementos de orgullo que más los peruanos sacamos. Ahora con el fútbol, evidentemente, hay un tema también importante, pero tú llegas al Perú y notan que tú no eres el Perú por tu manera de hablar, y te están recomendando el taxista a dónde ir a comer. Tú le preguntas la calle a un policía y te está diciendo, hay una sanguchería también que te la recomienda. Entonces, uno cree que todos son agentes encubiertos de Promperú, en realidad. Pero es un tema que trasciende incluso al tema gastronómico. O sea, es un tema que sí nos vincula a los cocineros, pero hay un tema que la sociedad peruana parece que necesitaba también encontrarse en elementos que nos vinculen. Y la cocina cumplió ese rol. Gastón Acurio ha sido un factor importante para... De hecho, toda revolución necesita un loco. Y en el caso Gastón fue una de las personas que empezó el trabajo, Isabel Álvarez, probablemente no es tan conocida, pero es una investigadora. Porque el trabajo de la cocina peruana se ha hecho a partir de gente que está investigando, que está registrando, que está publicando, y que se está trasladando eso a las otras generaciones, porque no solamente es preparar el plato. Pero Gastón hace algunos años convocó a un grupo de cocineros para empezar a trabajar lo que ahora es la Feria Mistura, una feria muy grande, muy importante en Latinoamérica, y convocó a un grupo de cocineros. Tuve la suerte de ser parte de esos cocineros que convocó a decir, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a dejar pasar una oportunidad histórica, porque el mundo está mirando esta parte del mundo, y nosotros estamos mirando Europa. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, de verdad que va a pasar esto. Y yo creo que el valor que tuvo dentro de las cosas muchísimas que ha hecho, es que juntó a un grupo de cocineros que normalmente se veían en la calle y no se saludaban, ¿no? Y los puso a trabajar juntos, y yo creo que sigue siendo para nosotros un referente muy importante en el tema de la cocina. Ahora, ¿no crees que también deberíamos hacer eso como Latinoamérica? Por supuesto, por supuesto que sí. Imagínate qué maravilla, compartimos el mismo idioma, compartimos gran parte de los países, incluso los mismos orígenes. Los ingredientes. Los ingredientes, por supuesto, o sea, Mesoamérica, la tierra del maíz, ¿no? Claro. De la papa, del aguacate, del chile, de este, y tantas cosas en común. Pues, digo, sé que sí hay grupos que lo hacen, pero todavía, pues, no, no. Digo, si dentro de un país no logras de pronto como que unir los suficientes esfuerzos para lograrlo. A mí me parece maravilloso, este, yo creo que el trabajo que ha hecho Gastón, que, mira, ¿sabes qué me parece? Sobre todo de gran valor el que haya sabido aprovechar perfectamente las plataformas mediáticas para poder promover la cultura de su país, ¿no? Porque, digo, pues, chefs famosos de diferentes países hay muchos, pero ¿cuántos realmente aprovechan esas plataformas para promoción de su país, de su gastronomía, de su cocina? Y entonces, bueno, ahí creo que está lo meritorio. Por supuesto. Este, porque de pronto este mundo de gastronómico hay muchos egos, mucho celo, y sí, pues, él, porque, pues, claro, sale en la tele, ¿verdad? Claro, claro. Pues, qué bueno que salga en la tele, y qué bueno que él tuvo esa oportunidad, y qué bueno que lo esté aprovechando en pro de promover el motor económico de nuestro país. Que es eso, ¿no? Que es un motor económico porque genera muchas visitas, y hemos comprobado que cuando se habla de promover destinos en el Perú, la cocina es un excelente vehículo para poder contarlo, ¿no? En esta oportunidad se está promocionando, no todo el Perú, sino varios destinos, que tienen que ver con el estudio que PromPerú hace del perfil del mexicano que va al Perú. Entonces hay todo un trabajo que no se ve, pero hay un trabajo importante que mide qué porcentajes son, cuánto ha incrementado, cuáles son sus perfiles, sus preferencias, y a partir de eso se generan espacios como este, ¿no? Lima se va a contar el día de mañana a nivel de conferencias, pero también a nivel de las preparaciones que vamos a hacer. Ica, que es el sur nuestro, tenemos desierto, tenemos el pisco, tenemos una cocina muy importante a partir de pescados y mariscos, y muchas influencias, como pasa acá. La influencia italiana que la tenemos nosotros presentes, la influencia afro que la tenemos, y eso lo puedes entender a partir de un plato. Influencia asiática, ¿no? Influencia asiática. Mañana yo conversaba con la chef del hotel y hablábamos de los platos que vamos a hacer, y vamos a hacer un ceviche, y vamos a hacer un tiradito, que ya es una influencia Nikkei, ya es más reciente, es un primo del ceviche, pero no es el ceviche, y que tiene que ver con el corte del sashimi, y tiene que ver con una marinada instantánea, ¿no? Porque yo creo que de los japoneses en los últimos años, es que nuestro ceviche es casi crudito ahora. No sé si tú te acuerdas, antes oramos chicos, nosotros... Súper zancochado. Súper zancochado. Ahora, nadie te comería un ceviche que tiene una marinada que no sea más de 30 segundos máximo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, mañana vamos a preparar el ceviche, pero también tiene que ver con técnicas de pescadores artesanales. O sea, son los pescadores artesanales, no tengo ninguna base científica que hable de lo que te voy a decir, pero estoy casi seguro que ahí nacieron los primeros ceviches, porque los pescadores artesanales, yo los he visto, salan el pescado mientras están en alta mar, porque no tienen frío para poder preservarlo. Sí, método rudimentario de conservación. Y una vez que lo han salado, cuando llegan a la orilla, le ponen el limón, el ají, y se lo comen directamente. Entonces, todos los restaurantes pitucos de lima hacen esa técnica, porque se dieron cuenta que esa es la mejor forma de trabajar un ceviche. Salarlo primero y después el limón. Y ahí se genera la leche tigre. ¿No? Entonces, este... Y de pronto, muchas de las búsquedas que se hacía estaban ahí, ¿no? Estaban en el pescador, en el mercado, la señora, la picaronera, en la esquina, la anticuchera. Empezaste a conversar de nuevo con tu madre y con tu abuelo. O sea, se empezó a generar un tema que yo creo que no estuvo calculado. O sea, ¿qué pasó con la cocina peruana? Es algo que de pronto los sociólogos, antropólogos, nos tendrán que ayudar a entender qué pasó, ¿no? La Feria Mistura es una feria que se da en septiembre, que congrega a medio millón de personas durante 10 días. Va mucha gente que compra el ticket al Perú para ir a Mistura, ¿no? Entre 30.000 a 40.000 personas van solamente para eso. Entonces, ya no es un tema de cocineros, nada más. O sea, el hecho de que estemos acá tiene que ver con una política pública del Estado que promueve los destinos y donde la cocina es, digamos, un elemento importante a presentarlo, ¿no? Sí, definitivamente es de los elementos más importantes junto con toda la parte histórica, ¿no? Vestigios y demás. Totalmente. Fíjate, nos habla Alejandra Partida. ¿Qué opinan del Chile? En México lo usamos para todo. Es interesante saber el consumo en otros lugares. Nosotros usamos ají, que, digamos, es la familia. Tenemos ajíes distintos y yo creo que eso es rico para el tema regional que tú comentabas hace unos minutos. Yo me he traído del Perú una pasta de ají amarillo porque acá no lo hemos encontrado, pero, por ejemplo, el ceviche lo vamos a preparar con un habanero, porque hoy día he estado probando. No lo veo, ¿eh? No, no, en la cocina. Tienes que ir mañana. No, no, no. Mañana te esperamos. Tienes que ir. Y entonces estaba viendo y sí se parece, nos parece a un ají que nosotros le llamamos el ají limo. Estoy salivando. Sí, sí, yo también. Ahora, yo creo que el uso que le damos al ají en el Perú, yo creo que es algo bien de costa, ¿no? Que si el plato pica, ¿no? Si el plato tiene picor, lo que hacemos es que el picor lo ponemos en el medio. Entonces, tú gradúas cuánto le quieres poner a tu plato y te preguntan, ¿no? En el ceviche, ¿lo quieres picante o no? Cosa que no se hacía antes. Ahora sí se pregunta, porque evidentemente hay gente que no lo come. Para nosotros sí se tiene que comer picante, pero sabemos que hay gente que no necesariamente lo va a reconocer desde el comienzo, incluso le puede hacer mal, ¿no? O sea, sí son entrones para el tema picante. Sí, sí, totalmente. Somos medio mazocas. No sé que sea eso, pero suena que sí. Oye, luego por acá, Carmen Torres, ¿alguna recepta de alfajores peruanos? Ajá. Qué rico. Un manjar, leche. Sí. Digo, me imagino que, miren, en el siguiente bloque, no sé si te comentaron o no, y si no yo te lo comento, pues a Bote Proto que le hace, ¿verdad? Que nos compartas alguna receta. Claro. ¿No? Para que lo, puede ser algo práctico, tradicional peruano que puedan elaborar en casa de manera sencilla. Este, ya estamos a unos segunditos de irnos a la pausa, entonces, pues, yo no sé si van a ser alfajores o no van a ser alfajores, digo, a mí se me antoja de pronto, a lo mejor, algo, algo fresco, digo, ya, lo vamos a dejar en manos del chef. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, estamos entre fogones, hoy estamos hablando del Perú, estamos con el chef Juan Andrés Ugaz y con Angela Tías. Regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer. La receta entre fogones. La receta entre fogones. Estamos de vuelta, entre fogones, a ver, déjenme pongo el tan, al corriente con Whatsapp, porque hoy tengo muy olvidado el Whats, perdón. Este, vamos a ver, a mí el fútbol, no me gusta, lo que sí es verle las piernas a los futbolistas, saludos a los fútbolistas. Bueno, cada quien tiene su motivación, ¿no? Por supuesto, totalmente. Sí, estoy seguro que más de una levantaron la mano, ¿qué hubo? Acá allá atrás la productora dice, ¿cómo no? Viva el mundial. Este, buenas tardes, tengo el fuerte deseo de visitar Perú, pero por economía no puedo usar un tour, lo quiero hacer por mi cuenta. ¿Puede la invitada recomendar páginas seguras y serias para planear un viaje? Gracias y saludos. Claro que sí, bueno, Perú en realidad es un país que puede ser visitado a través de tours turísticos o por su cuenta, manejando obviamente el tema de seguridad como en todo lugar. Pero si de repente la invitada me deja su correo, yo me contacto con ella o le puedes dar mi correo por el Whats para brindarle algunas recomendaciones, ¿no? Y dependiendo de los destinos que quiera visitar también. No nos puso su nombre, pero bueno, terminación 4641, si nos puedes pasar por favor tu correo electrónico para que se pongan en contacto contigo. Gracias. Hola Ariel, buenas tardes, ¿podrían darme la receta de las papas a la huancaína? ¡Ay, qué rico! No las conozco, pero sí suena muy rico. Bueno, es la crema en realidad, ¿no? Que se acompaña con papas. Sí, sí. Bueno, la papa a la huancaína es una entrada, ¿sí? Es una crema que se hace con ají, con un ají amarillo. Acá lo pueden reemplazar con, he visto un ají grande acá, ya no recuerdo cómo se llamaba el que me mostraron, pero es un ají grande amarillo que lo que nosotros hacemos es quitarle las semillas y las venas al ají. Y para unas cuatro personas con unos cinco ajíes y unas dos cebollas medianas, cortadas y limpiando siempre las venas y las semillas, eso se saltea en una sartén, ¿no? Hasta que más o menos empiece a dorarse un poquito y ese salteado se licúa con queso, lo licuamos con un poco de leche y sal. ¿Qué tipo de queso? Un queso fresco, he visto acá un queso fresco, ¿cómo me dijeron que se llamaba? No, este... No, no el cotija, ahorita me voy a acordar, pero justo hemos comprado ahora para la cocina. Panela. Ese panela. Ese es perfecto para la papa a la huancaína y eso lo licuas y ahí ajustas el tema de la sal. Hay gente que le pone galletas para darle más espesor, pero si puedes prescindir de ello vas a tener más sabor en los ajíes y las cebollas. Y eso se sirve con papas ancochadas en rodajas, es una crema que hay encima y se acompaña con huevo duro y aceituna. Es muy rico. Y fácil. Oye, y me estaban diciendo que comen, ustedes acostumbran a comer a la una de la tarde, o sea que ahorita la tripa está... Y ustedes hablando de comida... Ya sé, no, qué terrible está esto. Otra persona nos pone por acá, creo que la quinoa es de origen peruano, ¿podrían darnos alguna receta con quinoa o algunas ideas para cocinarla? Tantas. Sí. Bueno, en realidad es del altiplano, ¿no? O sea, sí, la compartimos nosotros con varios países de los Andes. Y a mí me gusta mucho, de hecho, en mi matrimonio hicimos una ensalada que es muy sencilla en realidad, que es sancochar la quinoa, ¿no? Hasta que esté graneada, no sobre sancochada, ¿no? Para que la sientas medio al dente. Y preparas un aliño con aceite de oliva, mostaza, miel y lo acompañas con nueces o pecanas y manzanas ralladas. Y listo. Es muy fresca, puedes acompañarlo con una carne, pero en realidad es... Aparte que es muy buena por todos los elementos nutritivos que tiene, es muy rica, ¿no? Es muy versátil la quinoa. Oye, chef, y bueno, pues ya llegó el momento que nos tienes que sorprender, ¿no? Que nos compartas una receta, algo de tu conocimiento culinario, específicamente hablando de tu tierra, que podamos cocinar todos en casa. Sí. Bueno, yo creo que el ceviche sería una buena carta para poner sobre la mesa con respecto a nuestros platos, ¿no? Como yo les decía y lo adelantamos, el ceviche es una preparación muy sencilla. Hay tantos ceviches como cevicheros hay en el Perú, así que yo te voy a la receta que me funciona a mí y en mi casa, en realidad. Y tiene que ver con una influencia del norte, mi familia es allá. Y son los ceviches más limpios, con los cuales no tienen muchos ingredientes. Pescado fresco, siempre. ¿Sí? No me digas qué nombre, no, el más fresco. El pescado más fresco es el que tú vas a usar. Lleguen, una recomendación que yo les hago, tiene que ver mucho con los usos y costumbres de cada lugar, ¿no? Aquí en la ciudad es muy común que vayan al supermercado. No, vayan a una pescadería y pregúntenle a su pescadero que cuál es la recomendación del día, ¿no? Exacto. O sea, el pescado fresco del día y... El ceviche funciona con el pescado fresco. Ese pescado fresco lo vamos a cortar en cubos de uno por uno. Y una vez que lo hemos cortado en cubos uno por uno, le vamos a echar sal. Lo que te comentaba de los pescadores. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un kilo de filete, más o menos le vamos a poner dos cucharadas grandes de sal, lo vamos a mezclar y lo vamos a llevar a refrigerar. Entonces, eso se queda refrigerando hasta que llegan tus invitados. Se queda ahí, porque está deshidratando en ese momento. Luego lo que hacemos es cortar la cebolla en pluma. La cebolla en pluma la vamos a dejar en agua para que sea un poco más crocante y que pierda ese fuerte que tiene la cebolla roja o cebolla morada. Y vamos a exprimir el limón. Ya más o menos para esa cantidad necesitaremos una taza y media de limón. Y esa taza y media de limón la vas a poner en un bowl. Le vas a poner media taza de sal o de cebolla, que tienes ahí donde está agarrando sabor esa agua, para soltar un poco también el cítrico. Sal, hojas de cilantro o culantro, el chile habanero que me funcionó muy bien ahora. Y ahí le vas a dar el sabor. Entonces, ese es tu aliño. Cuando llegan tus invitados, sacas tu pescado y lo que vas a hacer es poner poco a poco ese limón. Y vas a, con una cuchara, ir moviendo. ¿Por qué? Porque la carne del pescado se ha deshidratado y se ha roto un poco la proteína. Y ese deshidratado lo vas a enjuagar, digamos, con ese aliño y limón. Entonces va a salir un líquido blanco que se forma la leche tigre. Entonces, cuando tú tienes ello, vas a probar nuevamente porque la sal en el primer paso sirvió para deshidratar, no tanto para salar. Entonces, es posible que te pida un poco esa la preparación. Pones la cebolla ahí escurrida, lo mezclas y liste el ceviche. Tú sabes que el ceviche, pues también es muy popular en México. Ajá. Incluso es bien curioso porque la gente del estado de Guerrero piensan que el ceviche es de Guerrero. La gente del estado de Jalisco piensan que el ceviche es de Jalisco. Claro. La gente de Sinaloa piensan que el ceviche es de Sinaloa. Que al final, al menos con lo que creces, ¿no? Y en ese espacio hemos dicho, no, señoras y señores, ¿no? Este, el que probablemente, digo, porque hasta eso creo que ni los peruanos terminan de tener con toda certeza, y lo acabas de mencionar hace un momento, si realmente es de ahí. Pero lo que sí es un hecho es que, en lo que a América se refiere, el primer lugar donde se preparó algún ceviche es en Perú, sin duda. Sí, el ceviche es toda la costa pacífica en general, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchas versiones. Yo creo que todos tienen razón. De los que dicen el ceviche acá, todos tienen razón. O sea, porque, digamos, es tan subjetivo el tema. Es como decir, mi mamá es la mejor cocina en el mundo. Y si tú me dices lo mismo, tienes razón. Entonces, yo creo que hay formas. En el Perú nosotros tenemos una forma con la cual trabajamos el ceviche, que es un marinado muy rápido en limón. Sí, muy simple. Y lo otro es que no entran elementos grasos. O sea, no aceite de oliva, no mayonesa, no ketchup. Es un plato frío. Tiene que ser frío, tiene que romper la temperatura y el ambiente. Y eso no es una entrada. Y en realidad es un plato reponedor, ¿no? O sea, digamos, normalmente cuando salíamos de la universidad, a los amigos, un sábado, el domingo, te estabas comiendo tu ceviche. Dicen, ¿no? Que de pronto se deshidrata uno cuando sale uno. Digo, a mí no me tocó, la verdad. Te han contado. Te han contado. Dicen las malas lenguas que sí. Pero hay muchas versiones del ceviche, ¿no? O sea, de hecho, ya nosotros encontramos, porque ese juguito que se genera, y es un líquido blanco por la proteína, nosotros le llamamos la leche de tigre. Entonces, tú encuentras en algunas calles, en los semáforos, sobre todo, donde se demora mucho el auto, gente que te vende el vaso de leche de tigre. Porque ya te venden solamente la leche de tigre. Entonces, hay un momento en el cual, este ceviche, es como que se haya diseccionado el plato, y se vende la leche de tigre, el tiradito, que es una versión del ceviche, el ceviche mismo, y hay muchas versiones en realidad, ¿no? Eso es lo rico. Yo creo que uno puede hacer toda la costa del Perú y no vas a repetir un solo tipo de ceviche. Pero en todos vas a encontrar estos elementos que es un plato frío, que no hay un elemento graso, que es la pesca al día, y ya tienes otros elementos, ¿no? Hay gente que le pone jengibre o quión en la preparación, hay gente que le pone ajo. Principalmente a mí no me gusta hacerlo, pero no es porque esté mal hacerlo, sino que yo me he acostumbrado al ceviche del norte, que es prácticamente el ceviche de los pescadores. Entonces, si tienes un pescado muy fresco, aprovecha la carne del pescado, el sabor del pescado, y no lo distraigas con otras cosas, ¿no? Sí, compartimos, y eso aplica, mira, hasta para las hamburguesas, ¿no? Claro, exacto. O sea, de pronto es, cuando tienes algo tan rico como la carne de res, para que la saturas de sabores, ¿no? Así que comparto también los ceviches que me gusta preparar. Bueno, me toca por ahí dar un curso de ceviches, y es como que lo más simple en el sentido de los ingredientes, siempre protagonizando la proteína, ¿no? Exacto. Si es camarón, si es pescado, espero que podamos realmente apreciar los sabores arropados por una serie de ingredientes que lleguen a sumar y no también a decir, ¡eh, yo soy el mero mero! Claro, claro. Pues estuvo buenísimo esto. Bueno, tengo que hacer la mención, bueno, recordarles que es bien importante que consideren dentro de su menú, de todos los días, a quesos navarro, que tienen una amplia variedad. Lo hemos platicado varias veces, ahorita que mencionaba el queso panela, por ejemplo, el queso panela de navarro, y fuera de broma, lo tienes que probar. Ajá. Es una cosa espectacular, que además, bueno, pues, por el sistema de empacado que viene, lo metes en un hielerita y te lo llevas sin ningún problema para el Perú. Y, bueno, pues, te transporta definitivamente los sabores de rancho, los sabores de pueblo, los sabores de antaño, ¿no? Del cuidado y el manejo del lácteo para llegar a ese producto terminado, que es el queso. Y, bueno, pues, sin dejar de lado también los maduros como el manchego, el gouda, el cheddar. Sin duda, los tienes que probar. Ya están en la tienda de la esquina, en tu supermercado favorito o en tu tienda de vinos, para que los busques, porque navarro realmente saben hacer quesos. Y, déjame ver si tenemos aquí algún comentario rezagado. Me parece que no. Y, dice, buenas tardes, una receta con langostinos chicos. Muchas gracias. Ah, pues, esta misma receta de ceviche que acabo de regalarnos. Funciona también, sí, claro. Nos queda de maravilla. Qué rico, qué rico, qué rico es hablar de comida, más rico cuando uno tiene hambre, pero sufren un poco, ¿verdad? Sufren un poco, si no, aquí pueden preguntarle a nuestros presentes. Pues, ya no tenemos que ir a la pausa, la última del programa. Se los prometo que ya se van a ir a comer. Estamos entre fogones, con el chef Ariel Hermosillo, hoy hablando y platicando sobre el Perú. Regresamos. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Comunícate al 3122-1190 y 3647-1883. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ya, estamos de regreso. Oigan, rapidísimo les comento, les menciono que de los talleres, de los cursos de cocina que vamos a tener en los próximos días, miren, mañana relanzamos el curso de cocina básica que se llevará a cabo en Plaza Las Villas, esto es al sur de la ciudad. Ya la dije en el bloque pasado. Vamos a tener este curso de seis clases, donde vamos a ver, en la primera clase vamos a ver aderezos, mayonesas, vinagretas, ensaladas. En la siguiente clase veremos sopas, cremas, arroces. Vamos a hacer también platos fuertes, sobre todo nos vamos a enfocar mucho a frituras, frituras bien hechas. Haremos también una clase de snacks, donde vamos a hacer paninis, hamburguesas, grabs, pero desde la elaboración del pan mismo, una sesión de postres y también una sesión para desayunos. Esto va a ser en Plaza Las Villas a partir del día de mañana, pero la próxima semana, a partir del jueves, este mismo curso lo vamos a tener en la colonia La Estancia. Entonces, bueno, toda la información que desees. Hay una sorpresa ahí en cuestión económica para todos los radioescuchas de Entre Fogones, en Radio Mujer. Toda la información te la puedo dar en el siguiente WhatsApp. Por favor, anótalo. 33-19-78-4843. 33-19-78-4843. No debes de perdértelo. La verdad es una experiencia increíble que, aunque denominamos que es para principiantes, está comprobado que es para el público en general, porque más que nada lo que te enseñamos, más que a cocinar es a tener y a desarrollar tu sentido común en la cocina. Bueno, estamos de vuelta, pero platícame, Angela, ¿no? Nos han estado preguntando mucho, bueno, pues los principales destinos. Bueno, pues Perú es un país grande. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer llegando a Perú? Bueno. O más bien, ¿cuál sería el primer lugar a visitar? Bueno, en realidad es dependiendo de los gustos y de las actividades que quieras realizar. Lima es una ciudad versátil, nuestra capital, donde puedes, tienes ahí el mar Pacífico, puedes realizar deportes de aventuras acuáticos, tienes todo el tema de ciclismo en la ruta, porque es una ciudad muy bonita como para recorrerla en bicicleta. Es una ciudad genial y además hay unos tours espectaculares que te hacen una ruta gastronómica a través de la bicicleta, visitando huariques, que son estos, no restaurantes, no llegan a ser restaurantes, pero sí lugares específicos donde comes muy rico y una comida tradicional. Tienes a Cusco, con nuestro icono Machu Picchu, ¿no? Una de las siete nuevas maravillas del mundo. Tienes a Puno, tienes todo el circuito sur, tienes el tema de la selva peruana, también con los cruceros por el Amazonas, tienes los lodges que están enclavados en plena selva, con todos los servicios de primera y también servicios económicos, así que está apto para todos los bolsillos. Tienes a Ica, tienes el desierto. Pocas personas saben que en Perú hay nieve, hay desierto, hay selva, hay montañas, están los Andes, está hermoso, tienen que visitarlo. Y bueno, tenemos toda la propuesta gastronómica, cultural, urbana, tenemos el tema de aventura, naturaleza. Dentro de los perfiles que comentaba un poco Andrés, los mexicanos viajan mucho por el tema cultural, será por la similitud que tenemos en este tema de las civilizaciones más antiguas de América, pero también ahora están desplazándose por la parte de gastronomía y la aventura. Así que ahí los esperamos en Perú. Bueno, pues ahí tienen siempre una opción. Y miren, ya ahorita con tanta oferta de aerolíneas y demás, bueno, pues resulta más accesible, ¿no? Porque hace 10, 15, 20 años, bueno, pues pensar en un viaje a un destino no tan común, bueno, pues eso te salía un ojo de la cara. Pero bueno, hoy me queda claro que hay... El tema de la conectividad está, pero bastante fuerte, bien implantada. Tenemos más de 60 vuelos semanales directos entre Ciudad de México y Lima a través de cuatro aerolíneas. Y bueno, tenemos luego las otras, digamos, rutas con escala, ¿no? A través de, bueno, Centroamérica, otros paran en Colombia y luego finalmente llegan a Lima. Guau, entonces, pues no hay pretexto, no hay excusa que valga. Hay que visitar, hay que tenerlo presente como una opción para el próximo viaje. Y bueno, el día de mañana, sin lugar a dudas, va a ser un gran día, ¿no? Un gran día. Vamos a tener toda la oferta, toda la potenciabilidad de Perú en cuanto a oferta de destinos turísticos. Vamos a estar con el tema de la gastronomía. Va a ser un evento muy bonito y bueno, vamos a exponer lo mejor de nuestro país. Qué bueno. Y chef, platícanos un poquito qué es lo que van a presentar mañana, qué es lo que vas a presentar mañana. Sí, bueno, con el equipo de la cocina y el hotel vamos a recibirlos con un pisco sour y una algarrobina, que es un cóctel también a base pisco y de la miel del algarrobo. Vamos a preparar, te comentaba que yo soy panadero, vamos a hacer una focaccia con papas, con papas nativas, ¿no? Para iniciar, digamos, la experiencia gastronómica. Ceviche, tiradito. Tiradito es una versión más Nikkei, que va a tener más de sillado, jengibre y aceite de sésamo. Entonces le da un toque a Nikkei. Vamos a tener, ajonjolí, vamos a tener la causa, que es un pastel de papa amarilla con pasta de ají y con camarones. Entonces, todo va a ser en versión cóctel, en realidad, no son todos los platos que se van a comer, sino son bocaditos. Y en calientes vamos a sacar unos tequeños, que es masa guantán rellena de lomo saltado, y lo vamos a recuperar, me refiero, vamos a tener un, lo vamos a comer con guacamole, porque dijimos, hay que encontrar un plato que nos incule y la chef local lo va a preparar. Y vamos a tener una ají gallina, que es un plato muy tradicional de Lima, es un plato republicano nuestro, de cumpleaños, de fiestas de 15 años, es muy, muy tradicional. Y eso lo vamos a tener en unas hojarascas de hojaldre. Y cerramos con un punto dulce, que es una versión de los picarones, que es un postre también popular de vereda, y lo vamos a preparar esta vez en versión de pan brioche, porque tiene camote y tiene zapallo, y con una miel tirada al anís y a la ralladura de naranja. Guau, malo que tuviéramos hambre, ¿verdad? No tenemos nada de hambre. Sigue hablando, chef, sigue hablando. Está bien, vamos a hablar ya de mecánica automotriz. Pues muy interesante el menú, ¿no? Hay una, este, experiencia vinculatoria, no sé si estoy utilizando el término correcto, pero que eso está maravilloso, para que podamos ligar una cocina con la otra. Totalmente. Y, bueno, pues poder hacer esto que tanto te apasiona, chef, que tiene que ver con la cocina, y poder compartir emociones a través de los platos. Yo creo que sí tengo la oportunidad y suerte de viajar por la cocina, y mira, yo una mañana estaba con el equipo de cocina de acá, y ya nos hemos ido al mercado. O sea, la cocina, digamos, acorta tanto las distancias emocionales. Yo tenía la oportunidad de, hace la semana pasé, hemos estado en Ecuador, y antes hemos, pero cocinar con alguien es una experiencia que rápidamente te vincula emocionalmente. Y también, y me pasa a mí, que los platos que preparamos son platos de mi casa, son platos que me llegan a mi niñez, y a veces entras en diálogo con los que ya no están contigo. O sea, a ese nivel te puede llevar, digamos, un sabor, un aroma, ¿no? Mi abuela Paulina, que ya no está con nosotros, la veo siempre en estos eventos, o sea, estoy haciendo y me acuerdo, ¿no? Esto parece la película Coco, tal cual. Yo cuando la vi dije, qué bien representaron eso, ¿no? Esa cercanía con elementos, y la cocina es eso, ¿no? Fíjate que, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, es más, no sé si te ha, o les ha pasado, de pronto que prueban un plato, no de su ciudad o no de su país, pero aunque nunca hayas estado en el lugar del cual representas el plato, te transporta, o sea, te transporta a una emoción, a un momento que probablemente nunca estuviste, no al menos en esta, ¿no? Claro. Esa es la magia de la cocina. Totalmente, claro. Digo, todos nos remontamos a esta escena de ratatouille, ¿no? Cuando él, a través, justo al probar el ratatouille, pum, ¿no? Claro. Suelta la pluma y se transporta a su niñez, en ese caso lo recordó a un sabor de infancia, pero hay muchos que te recuerdan a no sabes qué, pero dices... Claro, sí, sí, totalmente. Y tú piensa en aceite de oliva, ajo y tomate. Estás en el Mediterráneo. Completamente. O sea, no hablamos ni... Y si tú piensas en chichalo, chiculandro. Estamos en el norte del Perú. O sea, son pocos elementos, con pocos elementos esto puede generar, digamos, ese viaje, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí me pasa mucho, es la segunda vez que vengo acá a México, y cuando estoy en los mercados he comido y converso, ¿no? Yo me siento con el señor que hoy día me ha servido, que se llama Jesús, y el que me vendió el pan se llama Salvador, y converso con ellos. Y son historias calcadas nuestras, o sea, de dónde aprendió, cómo se dio, y nos sentimos bien cuando nos preguntan. ¿A qué mercado fuiste? Fui en el mercado Santa Tere. Sí, me gustó, ahí comimos varias cositas, ahí hay un panadero que se llama Salvador, que, de hecho, me invitaba a su panadería, no me voy a caer tantos días, pero le he dicho que la próxima, de todas maneras, vamos a entrar, vamos a hablar de prefermentos, en fin. Y eso es lo rico, ¿no? Que, digamos, la gente que va a un lugar, va a un mercado, va a estos lugares a comer, y aparte lo encontré súper higiénico, o sea, he comido una birria en el cortijo, súper higiénico, o sea, yo cromado, había donde lavarte las manos, lo veías a ellos, o sea, tú te da mucha confianza. Normalmente el tema del reto nuestro, en general, que tenemos cocinas de vereda todavía, es que sean seguras, ¿no? Y que le generen esa tranquilidad a la gente que llega. Sí, la verdad es que da gusto esa parte de la evolución, de Guadalajara en lo particular, es una plaza que se ha vuelto, con mucha oferta gastronómica, es más, desde mi punto de vista, excesiva, exagerada, descontrolada, ya, este, entonces, bueno, pues hasta la cocina de calle, la cocina auténtica, urbana, se ha visto en la necesidad de, pues, bueno, yo desde mi trinchera, mi valor agregado, es que, no me vean como, como antes, ¿no? Sino entonces tener, pues, un aspecto, este, de limpieza, ¿no? Este, manejo de los alimentos, la superficie donde estoy comiendo, y este, y entonces, bueno, pues no deja de ser comida de calle, este, pero, pues, en un entorno... Pero sí se pueden llegar esos puntos medios, ¿no? Claro, así dice, los municipios en un momento, me acuerdo, en Lima, perseguían a las picaroneras, a las anticucheras, ahora las censan, ahora las capacitan, les ponen su bandil, porque la verdad hace que, Visterra Barranco, el centro de Lima, o sea, ya son lugares que se dieron cuenta, que también los distritos empiezan a competir en temas de turismo, ¿no? Las rutas que generan, si te vas a Lima, que tienes que ir, tienes que ir al Callao, que es donde está nuestro aeropuerto, y donde empezó casi todo nuestro mestizaje, y hay rutas gastronómicas, de lo que nosotros le llamamos huariques, que son restaurantes populares, que son lugares que llegas porque te avisaron, y porque el señor sabe que has llegado de parte de alguien, y son lugares que se come rico, y que se han puesto en valor en rutas, rutas ya turísticas, ¿no? Con señalética y todo, pero siguen siendo tradicionales, digamos, ¿no? Los chinos que te venden el pan con chicharrón en el Mercado Central, este, hay un, hay un, este, un cocinero que se llama Frey, que tiene una combi, una combi roja, impecable, él ha puesto que te vende ceviches, ¿no? Entonces hay todo eso. Desafortunadamente el tiempo nos ha comido, yo les quiero agradecer, este, Juan Andrés, muchas gracias por haber estado entre fogones, gracias por estar en México, aquí es tu casa, y este, ojalá nos encontremos pronto, por lo pronto ahorita, pues nos vamos a comer, ¿no? Sí, maravilloso. Ángela, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿algún, en redes sociales, algo donde podamos seguirlos? Sí, en nuestras redes sociales, Visit Perú, está en Instagram, Facebook, Twitter, Twitter, todas las redes sociales, Visit Perú. Buenísimo, ¿tú, chef, tienes redes sociales? Andrés Hugás, Facebook. Hugás, buenísimo. Pues a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta emisión, ya pueden comer en paz, que nuestra emisión ha terminado, nos escuchamos mañana, ya lo saben, despuesito del noticiero de la 1PM, a través de la frecuencia de Radio Mujer. Muchísimas gracias, hasta la próxima, ya no nos vamos a leer todos los mensajes, pero bueno, ok, hasta mañana. En Quesos Navarro, sabemos hacer queso, presentó.